Bienvenidos a Olores y Pasiones y hoy les voy a hacer la pequeña reseña de esta fragancia llamada Pastel Moral de la Casa Yafra. Esta fragancia es de la familia olfativa floral frutal y fue lanzada en el año 2010. En sus notas de salida hay bergamota, grosellas negras y melón. En sus notas de corazón hay jazmín, flor de azar de naranjo, rosas y nardos. En sus notas de fondo hay iris, almisle y sándalo. Al aplicar esta fragancia es como una explosión de flores blancas. Las notas que más se les sienten es la flor de azar de naranjo y el jazmín y suavemente se va presentando la rosa. Es una fragancia fuerte y dulce pero con un dulzor muy agradable. Es como cuando quieres oler a limpio y fresco al salir de la ducha. Esta fragancia tiene una estela moderada a alta y proyecta muy bien las dos primeras horas. Después de ese tiempo va bajando su intensidad y en mi piel permaneció ahí durante por seis horas. En la ropa su fijación permaneció ahí hasta el día siguiente. Esta es una fragancia fuerte que en días calurosos o en verano puede llegar a agobiar. Yo la uso en otoño e invierno, en días fríos o lluviosos y le viene muy bien a estas temporadas. ¿Y tú? ¿La conoces? ¿Cuál de la línea pastel es tu favorita? Déjame tu comentario y si esta reseña te fue de utilidad dale like y suscríbete.